Gracias, con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos. Aprovecho para reconocer este histórico ejercicio de discusión y análisis público y quiero comentar en estos breves minutos la visión en general que desde la Comisión de Infraestructura proponemos para fortalecer el Plan Nacional de Desarrollo en su eje temático de desarrollo económico. En ese sentido, es importante mencionar que el gasto público en infraestructura es el principal motor de la economía. No solo es fuente de empleo, sino que permite fortalecer las capacidades del Estado a largo plazo en temas como salud, comunicaciones y transportes, educación y energía. La inversión en infraestructura resulta indispensable para garantizar el crecimiento económico del país. El gobierno federal deberá diversificar su obra pública, inyectando recursos a lo largo del país y no solo a los macro proyectos, para obtener un desarrollo económico regional más equilibrado. Es innegable que la infraestructura y los servicios públicos juegan un papel determinante en los niveles de bienestar de la población. Un transporte público eficiente, la votación de agua potable suficiente, vialidades, carreteras, caminos rurales y alimentadoras modernizados y con su mantenimiento adecuado, seguridad, puertos eficientes, infraestructura ferroviaria moderna y segura, aeropuertos competitivos, telecomunicaciones, salud y educación de calidad, pueden representar un mayor beneficio que un incremento directo al salario. Es un factor que reduce las diferencias sociales. Por otra parte, se requiere definir las responsabilidades de gasto a partir de las necesidades básicas en materia social y de infraestructura, en cada uno de los tres órdenes de gobierno. Cabe señalar que los análisis de costo-beneficio muestran que al invertir en la rehabilitación y el mantenimiento de las instalaciones de infraestructura existentes, generalmente se obtienen beneficios mayores que cuando se lo hace en nuevos proyectos. De tal forma, se requiere que el Programa Nacional de Infraestructura se elabore a partir de un diagnóstico técnico, independiente y participativo que permite establecer los objetivos que atienden las necesidades locales y regionales, tomando en cuenta las capacidades financieras de los tres órdenes de gobierno. Para ello, se podría considerar llevar a cabo un censo de necesidades de infraestructura como un mecanismo de obra pública abierta, el cual permita generar sinergias y profundizar los beneficios de la inversión pública, atendiendo a diversas áreas. Y en este sentido, quiero comentarles que estamos en pláticas con la universidad, aquí con el doctor Enrique Graue, para en breve lanzar una convocatoria para definir las necesidades que tiene México como país, determinar el país que queremos y a partir de ahí iniciar una planeación de largo plazo. El Programa Nacional de Infraestructura deberá armonizarse con los diversos planes sectoriales del país y contemplar mecanismos para la identificación y gestión de riesgos de corrupción durante todas las fases del proceso de contratación pública. Además, deberá contener lo siguiente. Uno, los objetivos y estrategias que se seguirán para mejorar una infraestructura competitiva y eficiente en ferrocarriles, aeropuertos, carreteras y puertos. Y esto a nivel nacional, especificando los mecanismos para su construcción, modernización, conservación, rehabilitación y operación de cada uno de estos sectores, así como la proyección de inversiones estimadas y el crecimiento esperado al final de la gestión gubernamental que la Constitución establece. El desarrollo de los puertos y marina mercante como sectores estratégicos para impulsar el bienestar social, así como el impulso que requiere el sistema marítimo portuario como un motor del progreso costero regional. La intermodalidad en el transporte de pasajeros y mercancías, industria aérea y su participación en el desarrollo de proyectos del sistema metropolitano de aeropuertos. Los esquemas de financiamiento para el desarrollo y mejora de la infraestructura, considerando las diversas fuentes de financiamiento y la importancia de fortalecer las asociaciones público-privadas como una fuente de financiamiento para el impulso de inversiones en este sector. Indicadores de desempeño que permitan evaluar los avances del Plan Nacional de Desarrollo y que estos se encuentren armonizados con el presupuesto de ingresos de la Federación para el caso de obras públicas financiadas por esta fuente de inversión. Y finalmente, dentro de la infraestructura de telecomunicaciones se deberá especificar con mayor detalle respecto de sus diferentes facetas como la radiodifusión comercial, pública y de carácter social y hacer mención a las radios sociales comunitarias e indígenas a fin de que la radiodifusión quede señalada como un servicio público de interés general y que se garantice el servicio en condiciones de competencia y calidad. Como un último comentario, les quiero decir que los diputados somos los representantes de la población, de la sociedad y es nuestra obligación consultarlos. Y en este sentido, el licenciado Porfirio y nuestro coordinador Mario Delgado han insistido en que tengamos abiertas las puertas que se generen estos parlamentos abiertos para tomarnos en cuenta y tomar las decisiones. Por primera vez, la población está participando en las decisiones de esta Cámara. Gracias, buenos días.